¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a Esto va de Cine, yo soy Pau y hoy estamos aquí para una nueva videoreacción a un nuevo tráiler Concretamente al segundo tráiler de James Bond No Time To Die o James Bond Sin Tiempo Para Morir ¿Cómo Pau? ¿Otra videoreacción? ¿Otro tráiler reacción? Pues sí, pues sí, porque como ya he comentado en anteriores ocasiones es una sección que me gusta mucho hacer Que es relativamente fácil de editar y que realmente hay un background en la comunidad, en los comentarios En los cuales os insto a comentar qué os va a parecer el siguiente tráiler Y además está la otra parte de que tampoco tenemos muchos estrenos, ¿no? Y al final pues tenemos más tráileres de los próximos estrenos que los próximos estrenos Es un poco la paradoja, ¿no? De los estrenos Pero bueno, vamos a ir con el tráiler, no sin antes dar un repasito a lo que es la película Esta película va a ser la última de Daniel Craig al frente de la franquicia Y está dirigida por Kari Fukunaga Conocido mayormente por ser showrunner de True Detective, la serie de Netflix Maniac Y estar bastante atado a varios proyectos que finalmente pues no llegan a buen puerto Como puede ser It, que iba a ser el director y finalmente se quedó en guionista y productor O la película de The Flash, The Flashpoint, que finalmente por diferencias creativas se tuvo que salir En mi opinión es un muy buen realizador, que tiene un gran futuro por delante Y que en esta película pues parece que lo va a petar bastante Porque además está acompañado por un repartazo Empezando por Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Naomi Harris Ben Whishaw, Ralph Fines, Jeffrey Wright, Christoph Waltz Realmente el reparto es una barbaridad, es una locura Y encima por detrás está por ahí Hans Zimmer haciendo de las suyas en la música O sea, es que tiene todas las papeletas de verdad para pitarlo Y bueno, basta ya de enrollarse, vamos al tema Estamos preparados, vamos a darle en tres, en dos, en uno Ya Esto es brutal, pero ya lo vimos en otro tráiler, creo que bueno El pasado no es muerto Vale James, fate draws us back together Now your enemy is my enemy A mí me encanta el diseño del villano He's made me seven And what does he want? Revenge Me When our secret finds its way out, there'll be the death of you You can imagine why I've come back to play There's a young lady in Santiago, I want you to meet You're late When you're ready Oh 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 Vaya Dios She's a disarming young woman Oh I get why you shot him Yeah, well Everyone tries at least once Se confirma pues, vale, vale James Bond No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.